El grito de las mamacitas solteras y los hombres chingones la bulla Vamos a bailar los chapacos Y tú ya sabes que llegó Le cantas Baila, 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 da la vuelta así Si mi amor es como un fuego y tú puedes beberlo mucho más Si eres tu corazón fácil, fácil Y tú, tu juego no perdurará Con él jamás podrás llegar Sé que me quieres solo a mí ¡Maxi! ¡Qué chingón baila mi gente de a ti sin la puerta! ¡Cómo Maxi! Que baila y disfruta, sabes cómo irá ¡Cómo Maxi! Bailando y gozando a las vueltas y vueltas Bailando y gozando a las vueltas y vueltas 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 y vueltas Vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Ella no es para ti Blah, bluh, luh, luh, luh Ella quiere un amor Que la eleva lo más alto En sus ojos se ve Blah, bluh, luh, luh, luh Que soy yo, ese amor Y soy dueño de eso en canto Blah, bluh, luh, luh, luh Por no te pertenece Vos sé que es muy buen Amar a por nada Blah, bluh, luh, luh, luh Por dejar que se aleje Volaré feliz Prometo amarla Ves, ellas me miran Solo a mí Su corazón Lo ordena así Y así será su amor Por siempre Siempre Uuuu Jamás podrás llegar así Por ella su amor Prima Para mí Desde el momento En que las vim Y a ver chicas Chicas cómo dice Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba De, 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 de De, de cada De cadaz De cadaz En un momento Para ti, brother, Nui Nui ¿Se la saben? Dice cómo Ella, Ella, Eso, ¿Qué bonito dice? En sus. Brother, ¿Qué qué? Soy, S, A, Y soy, Eso Brother, Nui 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 Conoce fuerte nación Vos sé que es muy grande Amar por el altar Trate Rui, 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 deja que se aleje, volaré feliz, prometo amarla Sigue, sigue, que si la onda va a seguir, que si la onda va a seguir Y dos, que si la onda va a seguir, y con qué, con qué, con qué, con qué Te cantas y todos con las palmas arriba, y todos con las palmas arriba Con las palmas arriba, sube la mano, sube la mano, sube la mano arriba Sube la mano, sube la mano, sube la mano arriba Y esa noche, donde está la mamacita más gritona Ay mi amor, baila Esta fiesta está empezando, las parejas van llegando Solo estoy yo, esperando Ven Aquí estoy, vamos a bailar Hacia aquí Preparada yo ya voy Para que, para que Ven a gozar Hasta el amanecer No te vayas a cansar Ven a mí, que el baile va a comenzar Dime doyla, vamos al baile Dime doyla, vamos al baile Yo, dime doyla, vamos al baile Ven junto a mí, dime que sí Y aquí viene el pasito sexy, mi amor, el grito Que la fiesta comenzó, yo te invito a gozar Yo te invito a gozar, yo te invito a gozar Tu boteca da llegó, pa' que baile donde quiera Pa' que baile con quien sea Esa es la onda sonidera Sigue, 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 sigue Y todos con las palmas arriba Y todos con las palmas arriba Y todos con las palmas arriba Que bonito Eres hoy, no me aguanto Quejar ahí, si es mi santo Sin control, en mi santo Mal humor, me levanto No hay sol, no es verano Mi jardín, se ha secado Y una flor, ha quedado Y tu amor, se ha marchado Corazón, siento que va a estallar Si no recuerdo ni mi propiedad He de plantar de nuevo mi jardín Y no olvidar que tú estás aquí Mi corazón, siento que va a estallar Si no te encuentro por ningún lugar Si no me escapo de esta oscuridad Si no te abrazo con intensidad Ay, ay, te pido solo una oportunidad Prometo que no volverá a pasar Prometo amarte siempre Con mi cuerpo y con mi bendecida